Nuestro amor Nunca se rompería con otros No creía en ti Pensaba que podría quedarme contigo Pero de repente nuestro amor Se ha destruido Si tú sabes dime Porque no puedo ni verte Aunque quisiera No quiero llorar Aunque con pena Escucho una canción romántica Cuando busquen una mujer Mi cerebro Me encuentro mis penas al piano Tanto que la etapa Todo mi corazón Me ha dejado sola con mi piano Nuestro querido No vuelto todavía Todavía Señor, ahora Voy a sentir soledad Voy a llevar una vida solidaria De los sueños Repetiré ¡Gracias! 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 Al piano le cuento todas mis penas El piano cuéntame señor El piano cuento todas mis penas El piano cuento todas mis penas Al piano le 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 cuento todas mis penas